¿Te gusta la cerveza? ¿Amas la cerveza? ¿Estudias la cerveza? Si estás viendo es todo y por hecho que has contestado que sí a las tres cosas, pero ¿cuánto sabes de cerveza? Pues en el vídeo de hoy lo que os traigo es un quiz que hicimos para amenizar la espera en la entrega de premios del concurso Home Brewer en lo que ya iba a empezar la gala. Y hoy lo traigo en formato vídeo. Y es una amplia batería de preguntas sobre birra que traemos a nuestro canal de YouTube con la idea de que os podáis poner a prueba. Puedes verlo tú y ver cuántas aciertas o ponerle un día de fiesta con los amigos y ver quién es el que más sabe sobre cerveza. El que pierda, paga la ronda. Pero ojo, que no está chupado, que hay preguntas sobre todo, hay preguntas sobre historia, hay preguntas sobre estilos, hay preguntas sobre procesos, hay preguntas sobre ingredientes, hay cosas que son meras curiosidades. Sobre cerveza hay de todo. Hay que tener una culturilla cervecera amplia, no basta solo con beber cerveza. Y el tiempo es limitado para contestar, va sonando el reloj. Así que no te duermas en los laureles, que es tiempo de sobra, si sabes la pregunta, pero como te toque pensar, vas ajustadito. Pero antes de entrar en modo saber y ganar, por favor, da el like al vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho, porque así YouTube sabe que te interesa y te enseñará más vídeos como este. Bueno, y también antes de empezar, pues te tengo que poner la cabecera de nuestro programa. ¡Vamos allá! Y ahora vamos al lío, con las 40 preguntas sobre cerveza y los 30 segundos que hay de tiempo para responder a cada una. Puedes darle ahora la pausa hasta que todos los que vayáis a jugar estéis listos y preparados. Abríos una cerveza que se juega mejor con una birra de la mano y listos que empezamos. Como diría Jordi Hurtado, 3, 2, 1 y tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. nos vemos.